Pero bueno, tienes que saber que A es igual a 2, que B no está, Ana, B es igual a 0, porque no es una cosa, 0,1 molar, es un ácido, HA, pues ya está, y ya está otra columna, X es igual a menos B, 0, menos B, pues nada, 0, más, menos la red cuadrada de B al cuadrado, o sea, 0 al cuadrado, menos 4 por A, por B y por C, que es menos B, menos 2, 0,03, moles por B, Dice el valor de Cazua y el Pase, y A, vamos a ver, el Pase que, en realidad se dice que se multiplica todo por menos B, menos logaritmo de la concentración de H3O, y te dan la concentración de H3O, pues le pondrían menos, partido por menos 2, pero cuando la agrega es menos, cuando la agrega es más, principalmente, que en realidad es multiplicar por la química, por menos 2, partido por 2, a menos 2, esto es igual, ves, el tigreo no me va a besar, igual, venga, y ahora X, igual, y, menos, 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 más, 4 por 2, 8 por 2, 16 me piden la casua y ahora 4 y ahora más menos ya está o sea pregunto tu te has enterado? y tu qué? y tu ya está esto me lo dan porque los vas a tener que hacer un sistema y los vas a tener que limpiar C por alfa, C la tengo, que me la dan, ¿vale? C por alfa, y esto es lo mismo que este, pero, a mi me ha explicado que esto, cuando va a Y saca la cazuela. Esto se soluciona exactamente igual. Esto ya está, ¿no? Primero saco del PH2. Saco que menos logaritmo de concentración de AC3-1. La operación opuesta al logaritmo de 10 elevado a más. Y ya mañana, repartamos un poquito de esto también. Y te guíe y ponía la situación. Venga, que no hay nadie. No lo sabía. Y después esto te lo tengo que dejar claro. Para que hoy se quede. Pero de matemáticas hoy lo dejo. Te lo dejo todo eso. Ah, no. Pero ahí tenéis un problema. Sí, pero que yo quiero practicar mañana el pasado. Sí, pero ya te lo he quitado hoy. Mañana es práctica. No te tengo que volver a explicar. ¿Entiendes? No tengo que esperar tiempo en explicar. Vamos, vamos, vamos. No hago... Te piden la concentración del ácido. Te piden la acecha. ¿Vale? ¿Cómo es un 2? No es un 2. Esas son las identidades mandadas. ¿De esta vez? Sí, está bien. ¿Se por alfa? Quiere decir, por 5, quizá 3, pues elevado a 2. ¿Vale? Y ahora, K sub A la tiene. Porque K sub A no cambia. ¿K sub A cuánto es? Es que ahora estamos a la misma. 1,28 por el de a menos 2, que me da de antes. ¿Vale? A lo que me falta. Caso A era. Bueno, pero venga. Me voy a dar la política más alta. Venga. O que vuelvo lo que me da de antes. Venga, a ver eso. Ah, mira, con tu B. Aquí sería un punto, ¿verdad? Porque es menos 1. ¿Vale? Aquí es la identificación. Y ahora, K por alfa es 0,01. ¿Sí o no? Entonces, es que la identificación es menos 1, menos 1, menos 1. Pues entonces, como esto es C por alfa cuadrado, y C por alfa es 0,01 por alfa partido 1 menos alfa. Y ahí despejamos. Y ya teniendo alfa, puedes calcular C por alfa. Digo, puedes calcular C. Alfa da. 0,5614. Y ahí C por alfa, pues ya es 0,01. Siento de atención. ¿Está bien? Por ahora. Si quieres, lo dejo. Porque entonces queda igual. Sí. Sí.